CEMELI, el centro médico del pueblo. En la carretera Santiago Licey, en la estación gasolinera Petronán Licey, o llámanos para más información y servicio al 809-580-9745. Ya abrió sus puertas en Licey Almedio, agente de cambio al monte. Ya abrió en Licey Almedio, Farmacia Licey, al lado de la antigua Farmacia El Aine, con el más rápido servicio a domicilio, llamando al 809-580-7002. WhatsApp 829-799-7002, sin cargos por delivery. Trabajamos horario corrido de 8 de la mañana a 10 de la noche. Además te ofrecemos el 15% de descuento y detallamos todos los medicamentos. Farmacia Licey, muy pronto estaremos recibiendo todos los seguros médicos. Farmacia Licey, visítanos en la carretera Santiago Licey, en la misma entrada de la urbanización Villa Alba. Grupo Super Alba, la empresa más eficiente del sector pecuario en la República Dominicana. Con su producto premium, Don Pollo. Búscalo en los diferentes supermercados del país. Pacheco Communication, activación, venta y reparación de celulares. Pacheco Communication, venta de recargas y representante de Logipack. Pacheco Communication, donde encuentras el celular que quieres con el mejor precio. Y garantía como nadie te la da. Estamos en la carretera Santiago Licey, frente a Ferrecentro. O llámanos al 809-970-5820. En Pacheco Communication, siempre estamos de especiales. Porque no creamos el mundo, pero te comunicamos con él. Asociación de Pequeños Productores Avícola Mocalicey. Apepro Amoli. Ejemplo de dignidad y trayectoria de éxitos en la producción avícola de la República Dominicana. El rey y el reconsultores, división de impuestos, asesoría fiscal, igual a fiscal permanente, preparación y revisión de las declaraciones juradas impositivas, recursos y defensa en procesos fiscales, diseño fiscal para la constitución de nueva empresa. El rey y el reconsultores, división de servicios contables y financieros, preparación y revisión de estados financieros, asesoría laboral y seguridad social. Todas las asesorías son totalmente gratis. Para más información, llámanos al 809-970-5550. 829-645-8555. En Instagram, RIR Consultores CPA. En Facebook, RIR Consultores RD. Terminaciones. Accesorios, puertas y ventanas. Ahora con un 10, un 15 y hasta un 20% de descuento. Por decir que eres de Licea y al medio. En Terminaciones, encuentras plafón en PBC, gabinetes, mesetas, puertas y ventanas. Para más información, llámanos al 809-970-5777. En WhatsApp, 829-505-4765. Ventas y cotizaciones. Visítanos en la carretera Santiago Licea, kilómetro 10 y medio, número 84. Terminaciones. En Precios, nadie nos puede igualar. Comentando sin bien, sin bien, sin bien, sin bien. Bien, buenos días Santiago, buenos días República Dominicana. Gracias por estar con nosotros ya a través de esta nueva 106.9. Desde la ciudad de Santiago, República Dominicana para el Mundo. Ya estamos en el aire de transmisión en vivo a través de Facebook Live. A través de Facebook Live, busca nuestra transmisión en vivo de Comentando Sin Miedo. Braylee Martínez, buenos días. Buenos días, José García. Buenos días a todos los radios Escucha y todas las personas que están conectados con nosotros a través de las respectivas redes sociales de la nueva y de Comentando Sin Miedo. Comentando 809-241-6251. Bueno, en el aire, 106.9. Comentando Sin Miedo para toda la región del Cibao Caliente. Todavía sigue este caso. En el día de ayer nos enviaron la información de unos médicos de la Unión Médica del Norte que fueron perseguidos por una unidad de la DNCD que andaba buscando precisamente a Mesa que fue allanado en el día de ayer. ¿Cómo que dos doctores fueron perseguidos por una unidad de la DNCD? Y lo peor del caso fue que se le metieron a la Unión Médica del Norte dentro al área de emergencia. Ahí tiraron el doctor al suelo, le pusieron las botas en la espalda, le pusieron la esposa al doctor después de una persecución que se dio en la ciudad de Santiago. No, 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 espérate, espérate. Pero, ¿y por qué esa persecución a dos doctores? Mira, supuestamente... ¿Son delincuentes? No, 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 nada de eso. ¿Trabajan con César, el abusador? Supuestamente el Mercedes-Benz que anda o que andaba en ese momento el doctor y la doctora que iban a cubrir una emergencia a la clínica de Santiago. Ok. Se parece al del señor Mesa que fue apresado en San Francisco de Macor y que se le encontró un pertrecho militar. ¿Y tienen la misma placa? No tienen la misma placa. Entonces, ¿y la inteligencia? ¿Qué inteligencia? La que tiene que tener la policía. ¿Y la DNCD y policía trabajan con inteligencia aquí adónde? Trabajan con inteligencia cuando... Pero a mí me interesa saber en qué terminó esta historia. Oiga, hay una persecución que se da en las calles de Santiago precisamente antes de anoche cuando andan buscando precisamente al señor Mesa para someterlo. Mesa es de San Francisco de Macorís. Ellos ven este Mercedes-Benz que dice que tiene la misma característica del carro de ese señor. Son dos doctores. El carro no tiene los cristales tintados. Lo que hace es que ellos le... Parece ser que le tocan bocina. Déjame decirte que no era una camioneta de la DNCD. Era una van blanca. Nosotros tenemos el video. Lo colgamos a través de Comentando Sin Miedo Fanpage y Comentando Sin Miedo Facebook. Ahí ustedes van a poder entrar y ver el video precisamente como se ve la persecución en algunos lugares cuando ellos se meten por una bomba. El doctor intenta equivar, írsele, porque no sabe si es que lo van a atracar. No saben si es que lo van a secuestrar. Es un grupo de hombres armados en una van color blanca que no se logra identificar quién es que va a ir porque la van tampoco tiene el logo de la DNCD. Pero entonces, ¿cómo así que no tienen el logo de la DNCD? Pero se supone que ellos tienen que estar identificados, José García. Pero espérate, no estaban identificados porque yo veo la guagua en un video cuando se da la persecución. ¿Qué pasa? Que en medio de que ellos no se detienen, el médico asustado, hora de la noche, un tanto peligrosa. Pensando quizá que son delincuentes. Que lo van a secuestrar, porque estamos viviendo en una situación difícil en el país. Comienza la van de la DNCD a golpearlo por detrás al carro, al Mercedes Benz. Lo choca por detrás y él sigue corriendo hasta que logra cabullírsele y se mete a la sala de emergencia de la Unión Médica del Norte. Cuando se mete, deja el carro, se mandan, se meten a la sala de emergencia huyendo. Ahí se meten los militares de la DNCD con M16 en la mano. Todo el mundo encañonado allá adentro. Doctores, pacientes que estaban en el área de emergencia, todo el mundo comenzó a grabar con los celulares. Según las versiones que nosotros tenemos, supuestamente cuando comienza la gente a grabar, a la que le dice, son médicos, cuidado que son médicos, lo agarraron y le quitaron los celulares casi a todo el mundo allá adentro. Agarraron al doctor, lo tiran al piso, le ponen la bota en la espalda y ahí mismo lo esposan hasta que termine aclararse la situación. Entonces, la pregunta que yo me hago, que es lo que yo no logro entender, aquí damos palos a ciegas. ¿La placa de ese vehículo, de ese Mercedes Benz, era la misma de mesa? Eso es lo que le estoy preguntando. Una, no era la placa, la misma. ¿El vehículo andaba con cristal extintado? No, no andaba con cristal extintado. Que se podía identificar que iba un hombre y una mujer. Claramente. Si usted no está identificado que es un cuerpo de seguridad del Estado, entiéndase la Marina de Guerra, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Dominicana, Policía Nacional, J2 del Ejército Nacional, los hurones, los cazadores de Contanza, Suat, Linceg, Topos, etcétera. Si usted no está identificado para mí, después de las 10 de la noche, usted es un delincuente. Entonces, los militares que supuestamente van en la guagua, en la van delante, que la guagua no estaba rotulada por ningún lado como la DNCD, porque yo logro verla en un video. Sí, porque ahí es que ellos aprovechan para hacerla de ellos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Andan encapuchados. ¿Qué tiene que hacer el doctor? Seguir en su carro huyendo. Pero dichoso. Salvar su vida. ¿Que era un doctor y no otra persona que quizás podía tener habilidad y entrarle a tiro? No caerle a balazos. No, hubiese sucedido una desgracia. Porque hubiesen estado la doctora y el doctor muertos a esta altura de juego. O sea, lo que te digo con esto es, no es que como ciudadano usted tiene que detenerse, porque yo le quiero investigar, pero ¿quién tú eres para mandarme? Se supone que en medio de esa persecución, la DNCD, lo que debió fue haber hecho un llamado a la Policía Nacional, a la misma DNCD, para que le ayudaran la captura con un vehículo identificado. O dale seguimiento a ese vehículo, porque quieren actuar a la brava. Si tú eres DNCD, anda en una van, no está identificada, anda un grupo de personas de la DNCD encapuchado y con M16, lo que se supone es, dele seguimiento al vehículo, que llegue al destino, lleve ese vehículo hasta el destino donde él pretende detenerse, y ahí ustedes lo apresan. Pero no en medio del camino, y lo chocan por detrás, y le dan por el lado. Ahí tiene el doctor el carro prácticamente desbaratado, es una de las principales cosas. Usted sabe que eso es una de las acciones que para mí, para Braylee Martínez particularmente, no era una acción para agarrarlo por una simple confusión. Para mí, para Braylee Martínez, porque se supone que si le estamos dando seguimiento a un capo o a un aliado, a un capo de esa magnitud, no es para usted actuar. Eso es mentira. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque se supone que a quien ellos andan buscando es una persona peligrosa. Claro. Una persona que usted vio lo que le agarraron supuestamente. Le puede entrar tiro. Entonces, usted no me puede venir a decir a mí que un grupo de agentes de la DNCD, y más ahora, con lo que pudimos ver a través de una cámara, de una peluquería, donde ellos se ven actuando como vulgares delincuentes. Lo que más en esto sucede es que en el día de ayer, el relacionador público de la DNCD sale pidiendo disculpas. Y pasó todo ahí. Que fue una confusión. ¿Y si lo hubiera matado? Que no, se había quedado muerto. Muerto hubiese estado el doctor. Muerta hubiese estado la doctora. Lo peor de todo esto es la forma. Ya la persecución está ahí. Está bien, confundían el vehículo. Le están chocando el vehículo. Pero lo peor de esto es que entraron a la sala de emergencia de la Unión Médica de Norte, una zona privada. Se meten a la sala de emergencia, armas en mano, y ahí mismo apresan al médico, ahí mismo le violan el derecho a todos los ciudadanos que están grabando. O sea, usted tiene a través de su celular el derecho de usted grabar. Ese celular es suyo. Y además usted tiene un área privada que es la Unión Médica del Norte. En el día de hoy se supone que la Unión Médica del Norte debió haber demandado a la DNCD. Se supone que esa dotación de la DNCD debió haber estado presa. Completa. No, pero resolvimos más fácil. Fue una confusión. Le pedimos excusa a los médicos, a la Unión Médica del Norte. Por esto que sucedió, se entendía que ese carro, vuelvo y te repito, ¿por qué es que tenemos que ir en esa persecución de ir chocando vehículos? De ir, óyeme, si se detienen por manos del diablo, lo hubiesen prendido a balazo. Hubiese ocurrido antes de ayer una tragedia en Santiago. O sea, esa no es la forma. Los cuerpos investigativos de este país están para eso. Se supone que si ya le estaban dando seguimiento a Mesa, debieron de haber tenido en sus manos una placa de vehículo a quien preferir. Sí, porque si se parece el carro. Un vehículo y un color, una marca, pero también debería haber una descripción de la persona que andamos buscando. O sea, yo no entiendo cómo es que se cometen este tipo de errores. Y hablando de ese tipo de errores que sucedió en la ciudad de Santiago con estos ciudadanos doctores, óigame, y la Unión Médica del Norte, lo mismo, lo mismo pasa con los dos expeloteros de Grandes Ligas. ¿Qué es lo que se está meneando ahora? En el día de ayer... Porque vieron que el sábado va a sacar supuestamente un documental con unas pruebas... Sí, porque no me venga Nuria con lo que pasó con Alicia Otega, que iba a dar los nombres, iban a descifrar los nombres de los códigos que estaban. Y después Alicia Otega viene y me salta con otro maco. De lo que van a sacar, que al parecer vienen duros para el procurador. Yo creo que Nuria es más dura que Alicia. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Pero nosotros escuchamos las declaraciones que da el abogado de Dotel, donde el abogado de Dotel dice que aquí quien debe de preocuparse es otro. ¿Cómo sí? Y quien debe de dar informaciones, rendir cuentas es otro. Oigan lo que dice el abogado de Dotel. El abogado de Dotel avisó con tiempo desde la Procuraduría, desde la DNCD, un día antes de que esto se iba a hacer para que se fuera. Se le avisó. El verdadero responsable y otros. Entonces quieren hacer un caso con gentes inocentes que como los de los que han hecho es apostar a su país, invertir a su país. De lo que se trata es que una vez, una vez no se sabe cuántos años, Otavio de Dotel compró un vehículo que supuestamente este vehículo tenía que ver con César. Son negocios lícitos de lo tanto que hace a través de las empresas que ha construido. Al Ministerio Público hoy le vamos a demostrar el chojo a que está acostumbrado de proteger a los verdaderos responsables, a los verdaderos delincuentes y dañar moralidades. Y una advertencia, que sepa Jan Alay Rodríguez, mi amigo, que sepa que esta vez inventó con una familia grande y numerosa y que esto no se va a quedar así y que él es el que tiene que estar explicándole a esta sociedad donde hace más de 20 años y hoy tiene más de 700 millones de pesos. Comentando sin miedo. Se jodió el procurador. No, no, y usted también. Yo no. Y usted también se jodió porque yo le dije a usted que no se pusiera a estar de contentón ahí, de alegre en ese mismo. No, 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 no. Nosotros tenemos fuente y la fuente principal de este país. Oigan, no, no, no. La fuente, el DNI no trabaja la loca. Pero, José García. Se supone que Interior y Policía no trabaja la loca. Pero espérese. Se supone que la DEA no trabaja la loca. Pero el FBI no trabaja la loca. No, déjese de eso. Y es que usted está sufriendo de agnesia. No, de agnesia no. Porque usted acaba de leer ahí. ¿Qué usted me está hablando a mí de inteligencia? ¿Cuál inteligencia usted me está hablando a mí? Si usted acaba de decir ahora. Espérese, no aguante. Entonces, ¿cuál es la inteligencia de la DEA? O sea, en el caso de Dottel, en el caso de Dottel, en el caso de Luis Castillo, que son dos ex peloteros. Luis Castillo se ha estado defendiendo fuera del país. Vamos a esperar a ver que viene. José García Pérez. Porque espérate. No, no, déjame decirle. Es que la DEA no va a agarrar a Dottel para llevárselo preso en extradición a los Estados Unidos porque le dio la gana. No, pero. Algo tiene que haber. No, déjame preguntarle esto. Algo tiene que haber. Usted me está hablando a mí de la inteligencia que montó la DNCD para chocar el Mercedes-Benz a los doctores. Eso fue un desastre. Esa es la inteligencia que usted está hablando. Esa no. Entonces, usted se está llevando a esa inteligencia que están haciendo. Esa no. Vamos a esperar a ver que viene. Si la inteligencia de Santo Domingo fue como la hicieron esos agentes de la DNCD, bueno, papá, tan feo ustedes. No, no, yo no. Porque yo le dije a ustedes a un principio, yo, Braylee Martínez, que existe la libertad de inocencia hasta que no sean culpados. Pero le voy a decir una cosa, es que los medios de comunicación no tienen culpa de nada. No, no, no. Mire, si el órgano oficial del Estado Dominicano evacua una información, es problema del órgano, no problema suyo. Sí, sí, pero usted. No, 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 no. Usted tiene una fuente y la fuente, que la fuente se equivocó, responsable de la fuente. Ah, bueno. No usted. Ah, bueno. O sea, usted está dando a conocer una información que le ha dado un órgano oficial del Estado Dominicano. Sí, pero usted la estaba leyendo y yo le dije a José García. Eso no importa, hay que leerla. Supuestamente. No, 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 es que hay que leerla. Entonces, aparte de eso, usted está en un estado de presunción ahora mismo. O sea, usted está presumiendo que no, que no, que no, que Castillo. Pero espérense, hay que ver qué tienen los organismos del Estado. ¿Qué tiene la DEA? ¿Qué tiene el FBI? Pero no dice supuestamente ninguna parte. Pero es que no, porque si no dice... Tiene que decir supuestamente. No, no, es que no. ¿Y entonces dónde queda entonces el Estado de libertad de presunción de inocencia? Se supone que ellos tienen que tener en su mano la prueba. ¿O qué vamos a hacer? ¿Le vamos a violar las reglas para que después salgan? Es que no van a violar las reglas. Se supone que ellos tienen las pruebas en sus manos. O sea, los Estados Unidos no pueden venir a República Dominicana a buscar a Abreli sin tener prueba en la mano. O sea, que si yo le compro un carro a usted... Espere, si usted me dice a mí que va a vender la guagua de Mariela mañana. Ajá, yo soy un laco traficante. Ajá, y yo le compro la guagua de Mariela. Ajá. A mí hay que venirme a investigar por lavado de activo con usted porque yo le compré un vehículo a usted. Ya ese es un proceso que se está haciendo sin usted ser un delincuente en este país. Usted no lo sabía. Que ahora para usted comprar un vehículo usted no puede pagar ni siquiera en efectivo. No, ya eso es un proceso. Hay una ley de lavado en República Dominicana. Sí, ¿qué habla de eso? Pero ¿dónde está la lavado? Mira, aquí hay gente con Ferrari, con Lamborghini. ¿Qué estábamos hablando ayer? Aquí hay personas que no tienen cómo justificar lo que tienen y tienen... Yo lo entiendo. Cada vez que sale un vehículo lo compran. Es una realidad. Pero por eso es que el abogado de Dottel dice que las investigaciones no van por donde deben de irse. Eso es una realidad y yo lo entiendo. Ahora, vamos a esperar a ver en qué va a terminar este debate. Ahora, lo que nosotros queremos citar el caso es de que no podemos entender ni creer que la Fiscalía, la Procuraduría General de la República está dando palos a ciegas. No, yo no creo. Pero ahí está la DEA, ahí está el FBI, que no vienen a armar un bulto a un país de más. Hay presos de la Vega. Pérese, hay presos de la Vega, hay presos de Santiago, hay presos de Santo Domingo. Yo no creo que la DEA vaya a venir a este país a armar un rebú. Bueno, usted estaba en República Dominicana y que ahorita el Procurador se haga. Para mí el Procurador es un tatiáin. Es una investigación en conjunto. O sea, a la DEA. Ningún conjunto. Se suministraron la información fue en los organismos de seguridad del Estado Dominicano. ¿Cuál Estado? Y usted se cree que ya en la... La inteligencia que usted está diciendo. Hermano, a César el Abusador, como dice, dice el abogado de Dotel... Y Carlos Rubio lo dijo anónimo. Le dieron la información de que se le iba a apresar, de que había una orden de arresto contra él por lavado, venta y distribución de drogas en el país. ¿Dónde estaba César el Abusador el fin de semana? En Punta Cana. En Punta Cana. Ah, ¿y por qué no lo apresaron si había una orden de arresto desde el mismo jueves pasado en este país? ¿Por qué no lo apresaron? Porque le informaron a César. César goza de privilegios. Y ojalá que César no haya hecho lo que hizo Quirinito. Comentando sin bien. Dos, cuatro, uno, sesenta y dos, cincuenta y diez. Es de lo que guarda la esperanza de que está aquí todavía. Se está hablando de una nómina que César el Abusador supuestamente pagaba. ¿Usted no vio en el día de ayer que salió una información en los medios de comunicación de este país? De que el director de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana tiene, qué sé yo, cuánta planta de gas. ¿Cómo así? ¿Cómo que cómo así? Si usted se va a hacer loco, usted tiene miedo. Porque en este programa no puede tener miedo. Usted tiene miedo, yo le presto el gato que tengo. Vincho, adelante. No, porque no es el gato. No, yo le jalo el rabo al gato porque ustedes se ponen esto. Lo que pasa no es el gato. Usted no sabe que Paulino sí. Lo que pasa es que usted se está creyendo es una película. No, película, no es lo que pasa es que en este país vivimos en una película. No, no. Vea la de la persecución de los dos doctores que terminan la unión. ¿Qué es eso? La inteligencia que usted está defendiendo. No, yo no estoy defendiendo. No, esa yo no defiendo. Yo defiendo la del FBI y de la DEA de los Estados Unidos. Defiéndale, tú viste la declaración de que Dios cae los rubios. No se han equivocado los americanos cada vez que vienen al país. No se han equivocado, yo te voy a hacer un cuento. Se llevan a Quirino. Yo te voy a hacer un cuento. Ajá. Y no te lo voy a hacer en inglés, te lo voy a hacer en dominicano. Comentando sin miedo. Sin miedo. 8-09-241-6251. Voy a abrirle las líneas al pueblo para que hablen la mañana y digan lo que quieran. Lo cierto es que el atropello a estos dos doctores de la Clínica Unión Médica del Norte en Santiago. No es un asunto de que la DNC del Estado debe ser más responsable. No es un asunto de que desbaratamos el carro y ya el tipo tiene que mandar su carro a un taller. Más el susto que pasó en el camino. Más los atropellos físicos y verbales en contra de él y la doctora. Mire, este país tiene que revisarse. Este país tiene que revisarse. Porque mire, si eso se lo hacen a un loco. Como yo conozco varios locos, los habían tenido que prender balazos a misma noche. José, oye. Habla duro, tú tienes miedo. No, no, a calladito, que no se escuche mucho. Yo es que te voy a decir esto. Oye lo que dice Pechito. Pechito, Pechito. ¿Y quién es Pechito? Tú sabes que es Pechito. El amigo, tú tienes miedo, ¿y qué? ¿Cómo que se llama el tipo ese? Reynaldo Paré. Ah, Reynaldo. Hale a Pechito. Oye lo que dice Pechito. Oye lo que dice Pechito. Leonel Fernández no es un candidato cualquiera. Ha sido tres veces presidente de la República. No es por su linda cara. Se fue con Leonel otra vez. No es porque tiene condiciones. Ajá. Tan, 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 tan. Pero él estaba condicionando todo a Danilo Medina. Comentando sin miedo. Entonces se va el lado, pasa para todos lados. Comentando sin miedo. Usted sabe qué es lo que está pasando ahora mismo. A ver. Lo que está pasando ahora mismo es que según fuentes de Intero Créditos, no hay forma de sacar los demás candidatos para unificar una sola fuerza dentro del anilismo. ¿Qué fuerza tienen que sacar? Si la gente de Danilo tienen todos los cuantos en la mano. Mire, le voy a decir una cosa clara a usted. Los zapagones nos están matando, pero yo voy a abrir las líneas. Más adelante voy a hablar de una zona, una comunidad que se empantalonó y prohibió la entrada de este. Le quitaron las gomas a los vehículos de este y le dijeron que si no le ponen el circuito 24 horas y acaban con los apagones, entonces no van a volver a permitir que entre una de las guaguas de este en esa zona. En Santiago no están dando apagón y arrolé. Cuando hablo de Santiago, hablo de la región completa. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1-6-2-5-1. Y si estoy equivocado, ¿qué habla el pueblo? Vamos a abrir las líneas ya para que el pueblo se exprese. Vámonos inmediatamente a la línea de desahogo de nuestro programa Comentando Sin Miedo para que el pueblo hable sin temor a la verdad en la mañana. Comentando 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Estoy en Facebook Live en este momento donde Héctor Serrano dice hola Alcibiade Álvarez, buenos días mi gente. Estamos en sintonía desde Florida. En la mañana de hoy Hugo Eduardo Roja Polanco, buenos días José García. Milagro Nieves, hola David Tureña. José, dile a Juanito que mande a recoger la basura para los lindanes en Las Palomas. Nos estamos ahogando en basura. Ahora, atención Juan de León, me dicen que Juan de León está recientemente operado. ¿De qué lo operan ahora? No sé. Aló, buenas. Aló, buenas. Tenemos problemas en las líneas. Vamos a ver si Carlito ahora viene y resuelve. Estefanís Rodríguez, buenos días José, bendiciones para usted y su programa. Víctor Paulino, buen día José, la basura en Juan Antonio Alix. Que manden a recogerla, por favor, en Juan Antonio Alix. Atención, papi Paulino. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Gracias a Lepida Guzmán por estar en sintonía con nosotros. Cristal Roja, buenos días José García, bendiciones para usted. Y su compañero Braylee Martínez. Francisco Antonio Santos Nave, de miedo. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Inés Altagracia, Cruz Polanco, buenos días José, en sintonía con ese programa. Dando fuego al pueblo en línea, buenos días. Buen día José, de aquí de Tamborín, que te estamos llamando. Adelante Tamborín, le escuchamos. José, ¿qué es lo que vamos a hacer con este síndico Andiolino Hermosén, que nos tiene al pueblo entero, que no nos bota la basura? Tú ves los polancos, los ratones jugando en la calle. El barrio del Rico, el barrio Valentín. En Niguo, aquí es ratón, está jurón y ahí por el medio de la calle. Pero venga, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no la recogen? ¿No te dan una información de por qué no están recogiendo la basura ahí? Y él dice que los camiones dañados, pero mentira. Es que es lo que está cogiendo para hacer política. ¿Por qué quiere cuatro años más ese ladrón? ¡Ay, déjalo ahí! Comentando 5809-241-6251. Ay, así no, Andiolino Hermosén. Bueno, en la información que me acaban de enviar en la mañana, acaban de emitir una orden de arresto en contra de la esposa de César el abusador. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ella es hermana de la esposa del fenecido Juan de los Santos. Sí, en conexión con la compleja asociación criminal de narcotráfico, que esta semana sufrió un golpe demoledor en la composición de su estructura, el curso de un masivo operativo ejecutado el martes pasado, lo ha establecido en el detalle de que la esposa del capo César Emilio Peralta, alias el abusador, figura en el pliego con más de 18 órdenes de arresto solicitada por la Procuraduría General de la República. Pero oiga, 18 órdenes de arresto. Comentando 5809-241-6251. Cuarenta allanamientos simultáneos y no agarran una sola gente. No agarran ni un portero. Pero espérese, espérese, espérese. Espérese. La esposa del capo César Emilio Peralta, alias el abusador, figura en un pliego con más de 18 órdenes de arresto solicitada por la Procuraduría Especializada, antilavado de activo y la Fiscalía del Distrito Nacional. Ella. 18 órdenes de arresto. Y andaba suelta. Creo que te payó un espectáculo. Adelante, buenos días. ¿Cuál día, José? Adelante. Ya tú sabes, José. Esa gente no va a caer ninguno. Pero chinga chinta y medio hace la obra y cantó. Esa gente, ya tú sabes. Es que el chinga chima va a caer. Yo quisiera, pero yo creo que lo primero que deberían caer son los políticos. Comentando sin miedo. Sin miedo. 809-241-6251. Es ahí que está el lío. Vamos a ver que termina esta vaina. En el caso de los dos expeloteros que han dado sus declaraciones, dicen que hay que demostrarlo. Mientras tanto, Dottel está preso. Dottel, mientras tanto, está preso. Adelante, buenos días. Buenos días, José García. Epa, mamá. Oye. Me dijeron que en La Paloma anda la basura al pecho. Para eso es que estoy llamando, porque aquí... Pero tú tienes tres días que estabas alabando para allá entro y que no había problema. Dependiendo cuando lo... Exacto, ¿y entonces? José. O te declaraste enemiga del pueblo. Sí, ve a ver. Óyeme, óyeme. Vela. ¿A que no dice nada? Ese que lo voy allá a esa calle ahí el programa. Sí, pero no dice nada, Isabel. Pero ¿qué es lo que yo voy a decir? Adiós, lo que José García te está diciendo. Que si te declaraste enemiga del pueblo, te vendiste con Juan de León. Se puso como la pava, mansita. Oye, es una cosa extraña. ¿Cómo estamos hoy? A veintidós. A veintidós. A veintidós, veintidós. Mañana te tiro la bomba. ¿Qué bomba? Bueno, yo te voy a... Pero tíralo ahora. Definitivamente. Ajá. Yo te tiro la bomba. Yo definitivamente. Quiénes se van y quiénes se quedan en la paloma. Pero de que Juan de León se queda, se queda. Oye, ah, pues tú vas con Juan de León. ¿Para qué tú quieres que te recoja la base? No, 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 yo no te estoy hablando que voy con Juan de León. ¿Y con quién te va? Yo no te estoy hablando que me voy con Juan de León. Yo estoy seguro que sí que él se quedó, que a él lo dejaron. Ahora por el PRM que estoy esperando, fijamente, quién es el que va. Porque Chucho no va. No va a pasar Chucho. Ajá. No. Isabel. Dime. Breily Martínez dice que si el PRM en Las Palomas no le abre la puerta a Samuel Portes, no van para ningún lado. Juan de León es síndico en La Paloma, nueva vez. Te lo digo hoy, anótalo. Por eso es que te estoy hablando, que para darte completa la información, tengo que esperar a mañana, porque supuestamente que va a ser abierta la puerta para Samuel Portes. Bueno. Por el PRM. Ay, déjalo ahí. Todo el tanto. 809-241-6251. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión a cuatro imputados en caso de César el Abusador. Octavio Dottel figura también en el pedido. Ajá. Bueno, ellos lo pueden pedir. Ellos lo pueden pedir. Ajá. Ahora bien. Ajá. Ahora bien. Ahora bien. Hay que demostrárselo. Claro. Hasta que un juez no lo condene, para mí todavía hay la presunción de inocencia. José García, usted lo sabe. Vamos a esperar. Comentando sin bien. Adelante, buenos días. José García. José García. Adelante. Sí, de aquí, de Tamboril. Adelante, Tamboril. Yo te voy a hacer una pregunta, o le hago una pregunta a la gente de Corazán. Sí, es por medidores o es por estructura de vivienda. O es por construcción. Es por construcción. Ajá. Eso es, oye, eso es un robo que tiene, una estafa aquí en Tamboril. No, en todas partes es así. Sí, entonces, mire, entonces lo único que se paga legal, oye, es la luz que las 24 horas. Sí. Aquí dan 24, oye, 24 horas al mes. De luz. De agua. De agua. Sí, aquí en Tamboril. ¿24 horas? 24 horas, la estafa más grande que se está haciendo aquí en Tamboril. Pero entonces, ¿y cuánto tú pagas en el recibo del agua? Tú sabes cuánto, ¿cuándo yo estoy pagando? Ajá. 995 pesos. Pero no, y tú tienes un lavadero. ¿Eh? Tú tienes un lavadero que por un día tú pagas 900. Yo solamente tengo un tinaco. ¿Y tú pagas 900 y pico de pesos? Sí. Lo que usted sabe es que la mafia está entre los escritores, del escritor. Ajá. De corazón. Es que lee, el lector. El lector. Entre el lector y él. Y es que hace el papelón. Los recibos. Los recibos. Bueno, el asunto es complicado, dice el amigo de luz. Yo sé que la luz está maltratando a Santiago. Ayer, yo creía que en Licea habíamos hombres todavía, pero en Busta, en Licea yo creo que nos estábamos poniendo falda y arete. O sea, que lo que yo le dije a usted ayer. A pagones a dos manos. ¿Cuántos pagones entraron ayer? Ellos dijeron que era una avería que había. Es que yo le digo a usted que no se lleve de ellos, que es que eso es mentira. ¿Y por qué de Norte es tan mentiroso y de Norte no le dice a la población que tienen problemas, hay un déficit en electricidad? Que lo digan claro. Eso es lo que está pasando. Bueno, pero entonces que lo digan, porque nosotros estamos pagando la luz normal. Adelante, buenos días. Buenos días, José. A su orden. Un abuso. José, de la ruta RPA. Adelante, RPA, a su orden. Oye, José, este país hay que cerrarlo. Mira, aquí no hay agua. Aquí no hay luz. Hay mamas. Aquí lo que hay es un reguero de delincuentes, comenzando desde el gobierno. Es una luz. Porque no hay un PLD ahí, está serio, José. Bueno. Eso está todo embarrado ahí en lo que se está moviendo ahora. Bueno. Este país, lamentablemente, hay que cerrarlo. Porque aquí lo que hay es un viaje ladrón, José. Hay santísimo. Gracias, José. Gracias a ti por llamar. Comentando. 809-241-6251. Mi cuarto yo me lo gané pichando. No sé por qué me quieren involucrar en esta vaina. Así se expresó el ex perotero de Grande Liga, Octavio Dottel, a la salida del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, donde la medida fue aplazada para el próximo lunes. Eso estaba ya. El conocimiento de su medida de coerción. Él puede ahorita presentar su... Cuando se vayan a juicio, que lo presente, como pasó en el caso de Odebrecht, que Jean Alain Rodríguez quedó mal con muchísima gente. Metieron muchísimo preso. A temito era el que más tenían profundo. El que más profundo iba. Más sin embargo, ¿en qué término te meto? Y Chubac. Chubac que también está afuera. Hello, buenas. José, ¿cómo estás? Estamos vivos, mi hijo. Adelante. Sí, Breyling. Buen día. Buenos días, hermano. Hola, oiga. José, mira lo que pasa. Aquí, eso de César el abusador, y de que tirotearon los doctores, y de que Octavio Dottel está preso, eso falta para que Marlin va a salir para el día. En nueve días, Marlin Martínez está en la calle. Por eso hablamos de su lunes. Es que ya cumplió, es que ya cumplió lo que le cantaron. Porque yo no entiendo esa vaina, mira, yo pues más que me quieran meter eso. Mínimo eran 20, lo que pasa es que la simplificación del código decía que era esa cantidad, y ya lo cumplió y tienen que soltarla. Bueno, pues para adelante, este es el país que nosotros tenemos. Por eso es que yo digo que desde este país, de República Dominicana, hay que irse, aunque sea en una cepa de plátano. Tenemos que salir, usted ve esos viajes ilegales que se están yendo en Yola, está bien, que la gente... No, 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 señores, no se llame de José García, que José García tiene una mente de ir aquí, no se llame de José García, que meterse en una Yola, que muere usted también. ¿Quién dijo? Pero no están jodiendo aquí, como de tu manera. No, señor Cito, no puede mandar a la gente de una Yola. Cuando no es un policía, pero permiso, cuando no es un policía que te agarra en la calle y te macutea todos los días, tú yendo a tu trabajo, tú siendo un hombre serio, es que te mete una institución del Estado Dominicano que te mete droga. Y no dijo usted. Y cuando no es que te mete en droga, tú vas a unas elecciones y que a mejorar el país, buscando un candidato que no sirve en ninguno. Porque cuando hablamos de Hipólito Mejía ahora, recientemente, en el día de ayer nosotros recibimos el acta de descargo que le hizo Hipólito Mejía al que quiere apirar por Ato Mayor como senador. Al que el PRM le cogió la cuota, que le pagaron. No, el PRM dijo que no, que él no estaba apirando por el PRM, que no se inscribió. Y no estaba diciendo un medio de comunicación ayer que le recibieron la cuota que se pagó para inscribirse. Dicen que no, lo que yo sé que salió por un indulto que hizo Hipólito Mejía en su gobierno. No, y los vehículos de esta han rotulado H-2020. Llegó papá. Hello, buenas. Sí, buenas. José García. Habla. Es un tocayo que le habla. Adelante, tocayo. No discuta con personas que cogen cheques del PRM. Porque eso es lo que hace, porque yo veo que no va a hablar a favor del PRM. Caracas. Gracias por llamarnos. Todo el tanto. 809-241-6251. Pero. Estoy nombrado en el PLD. Está bueno. Reparte el chequecito. Hay que repartirlo. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, que de este país hay que salir, aquí no hay futuro. Pero usted me dijo a mí que no va a salir del PLD ahora. No, porque. Usted me dijo a mí que esta era la última del PLD. Entonces, ya para atrás. Pero yo, ¿qué pueblo? Es que esto no es asunto de pueblo. El pueblo es el que vota. Mientras usted tenga una junta central electoral manejando las elecciones como se le pegue a su maldita gana. No, pero vamos ahora como podemos sacar el PLD. Cuando usted ve a un presidente de la junta municipal tomando decisiones y emitiendo criterios personales en asuntos políticos. ¿Usted cree que esta maldita vaina va a funcionar? Oiga, esto nada más funciona si el pueblo arma un lío. Y nosotros no estamos preparados para armar un lío. ¿Quién es cabeza en este país para armar un lío? ¿Aquí no hay gente para armar un lío? Impólito, imagínate. ¿Qué hipólico? Pero por Dios. 809-241-6251 Más rápido me monto. En un palo, no en una cepa de planta, en un palo con dos aguacates en los gocillos para que los tiburones no me coman vacío. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Pero es entrampado. Este país tiene que salir de esta vaina. Nosotros no podemos seguir en lo mismo. Yo decía que hay que sacar al partido de la liberación dominicana del gobierno como sea. Es un asunto que no eres tú, tampoco soy yo. Pero hay una guerra de intereses. ¿Quiénes estaban aquí ayer en Santiago? Estaba Lionel Fernández y también vino Gonzalo Catillo. Se están matando. Pero entonces, ¿a quién ponemos? Un PRD, un partido revolucionario moderno que anda con la misma posición de Hipólito Mejía detrás. Mire lo que ha pasado, que el narcotráfico, como dice el presidente de la República, que debió haber estado preso, Danilo. Porque si un presidente se atreve a decir que el Estado Dominicano está copado por el narcotráfico en todas las instituciones del Estado, coño, es crítico. Entonces tú no has quitado a nadie como funcionario, como cabeza de esas instituciones, ¿por qué no la quitas? Si estamos permeados por el narcotráfico. Entonces, ¿qué me estaba diciendo a mí? Que el procurador, entonces, la Procuraduría General de la República estaba metida en el narcotráfico. Digo yo, no sería esto que me quiso decir el presidente de la República. Y digo esto, ¿por qué? Porque se emite una orden de arresto el jueves contra César el Abusador. Y todavía el fin de semana César estaba bebiendo wiki caro en Punta Cana. Y ahora César el Abusador no aparece. Y que aparece supuestamente la mujer de César el Abusador con 16 órdenes de arresto. Si no ha aparecido, Crinito, menos va a aparecer que está vivo y coliando. Entonces, espérate. ¿Por qué si se emitió una orden de arresto desde el jueves contra César, César no fue apresado en Punta Cana? Que había seguridad y policía, ahí se podía hacer. ¿Por qué 18 órdenes de arresto a esta señora, la esposa de César el Abusador? No la han apresado. Entonces, al doctor y a la doctora le querían romper el pecuezo en Santiago. Comentando 809-241-6251. Le estoy diciendo, no hay futuro. Buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo te está? Bien, mi hermano. A su orden. José, entonces, ¿cómo se van a hacer todas esas gente en la capital? ¿Cuántas de las discotecas se grabaron? ¿Hay que coger para acá o para Santiago para disfrutar? Pero aquí no hay nada tampoco en Santiago. Aquí lo que hay son dos o tres discotecas abiertas. Ah, pero en la capital las cerraron casi todas. Bueno, lo que hay que hacer es que se vayan para los parques en la capital, coge fresco y sale más barato. Porque el problema es que cuando tú hablas de una discoteca de esas, vete a ver qué es lo que hay adentro. Comentando 809-241-6251. Ah, pero usted me dice a mí que un tipo se mete a una discoteca y gasta un millón de pesos en un día. Óigame, un millón de pesos en un día usted gasta en una discoteca. Comentando 809-241-6251. Eso mismo, el que tenga miedo que no me llame. Son las 11 de la mañana, 41 minutos. Te ofrece la hora Don Pollo. El mejor pollo para colocar en tu mesa producto del Grupo Superal Basello de Calidad en la República Dominicana. A nombre de Centro Hierro, Stavera, todo lo que tiene que ver con acero, herrería y más lo consigues en Centro Hierro, Stavera. En la carretera Santiago, Licea y Javi Felipe a la cabeza en Centro Hierro, Stavera. Centro Hierro, Stavera. A nombre también de Terminaciones, Puertas, Ventanas, Aluminios, Gabinetes en PVC y más lo consigues. En Terminaciones, Carretera Santiago, Licea, al ladito del Seminario Menor San Pío 10. La Farmacia Licea, ay Dios mío, al lado de lo que era la Farmacia Line, en la carretera Santiago, Licea, ahí está la Farmacia Licea. Te damos el 15% de descuento, Farmacia Licea. No te cobramos por servicio de delivery. En la Farmacia Licea y Carretera Santiago, Licea, al lado de lo que era la Farmacia Line. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Compra, venta, intercambio, Guzmán, préstamos financieros e hipotecarios al más bajo interés del mercado. Compra, venta, intercambio, Guzmán, Carlos Higuero a la cabeza. En compra, venta, intercambio, Guzmán. A nombre de Bretón Comercial, el mejor fabricante, el mejor reparador de colchones del país, Bretón Comercial. 809-580-8316, ahí está Lázaro Bretón, en Bretón Comercial. A nombre de Hermanos Díaz Gas, el gas que más rinde del país, Hermanos Díaz Gas. 809-580-3840, Hermanos Díaz Gas. Agua Laguna Azul, la mejor agua para consumir en República Dominicana. Si no es Laguna Azul, no tomamos agua. Agua Laguna Azul, la mejor agua para consumir en el país es Agua Laguna Azul. La Superfarmacia Franklin Paulino, medicamentos originales, atenciones de primera, Superfarmacia Franklin Paulino. Puertas y Ventanas Yordalis, ahora, anteriormente, Puertas y Ventanas Niplan, ahora es Puertas y Ventanas Yordalis. Ahí está nuestro amigo Ramón, a 150 metros de la entrada de la Chiva. La Cartucho Bram, Tracos Nacionales e Internacionales, el mejor pello al carbón de la República Dominicana. Atención, Sibao, atención, Sibao. El Patrón Carhuazesport informa que ya cancelaron los lunes de Sancocho, Cerveza Popular y Karaoke. Nos vamos para los jueves. Ahora los jueves en el Patrón Carhuazesport son jueves venezolanos. Jueves venezolanos, no. Música venezolana, comida venezolana, un ambiente venezolano. Los jueves son venezolanos en el Patrón Carhuazesport. Usted es venezolano, quería disfrutar de una actividad especial, entonces vaya hacia el Patrón Carhuazesport en el mismo cruce de Chón. Todos los jueves, atención, Sibao, todos los jueves son venezolanos en el Patrón Carhuazesport. Los viernes, son viernes especiales, los domingos, los tindeles y seis al medio. Y en la noche, Giancarlo Tambora totalmente gratis en el Patrón Carhuazesport en el mismo cruce de Chón. El Club Gallístico La Javilla sigue todos los domingos con grandes jugadas de gallo. El Club Gallístico La Javilla todos los domingos con grandes jugadas de gallo. Recibimos los gallos desde las 11.30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La pelea más rápida, 5.000 pesos. Cerveza Precio Popular. Sí, Cerveza Precio Popular te invita Orlando Ponce en el Club Gallístico La Javilla. Comentando 809-241-6251. Viene José en Las Palomas, está la luz como un arbolito de Navidad a la CDE que arregla esa luz. Y tan cara que viene y no dan buen servicio como a veces lo hacen, José. Qué desastre. Comentando 809-241-6251. Buenos días José García, quiero que me felicites en Don Pedro, a mi tía Denny Hernández y Bárbara Rodríguez, cariñosamente Coqui, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Hoy lo cumple, feliz, es de este amor a ti. Happy birthday, que lo cumple, feliz. Buenos días, buenos días. Saludos, hermanos. Por favor, tres tiriguillazos al síndico de Cáncala Reina, José García. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Felicitar al maestro constructor, precandidato a regidor por la facción de Tony Rojas, quien anoche dio el paso para apoyar la candidatura de Junior Rojas en el distrito municipal de Cáncala Reina. Era Fabio, el maestro constructor. ¿Y con quién se quedó Tony? Ya con Fabio suman dos los precandidatos que abandonan a Tony Rojas y pasan a apoyar el proyecto político de Junior Rojas. Entonces, Tony Rojas se está quedando solo. ¿Y para qué van a ser primarios en la reina? Un precandidato a regidor, Luis Fernández. Se fue. Un precandidato a síndico, perdón, era Luis Fernández. Fue en la facción de Tony y pasó a la facción de Junior. Un precandidato a regidor, Nano, en Villadura, pasó también a apoyar a Junior Rojas. Y ahora el ingeniero, el maestro constructor, Fabio, todo el mundo lo conoce, Fabio Rojas. Vamos al pueblo. José, ellos tienen el dinero, pero Felipe Bautista tiene más que ellos. Y con el dinero de Salud Bautista le vamos a ganar la selección del 20 a la gente del Amigo. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Caballero, oiga, agrae tiene una nota, José, y le diga que en la laguna de Moca, en el barrio Lodureña, le están pagando al que abre el agua en Lodureña. Se llama Nicolás. Usted dice que le están pagando para que le están abriendo la bomba del agua a unos cuantos aquí que tienen tierra y tienen vaina agrícola a sembrar. Y le están abriendo el agua a esa gente del barrio entero se está quedando sin agua. ¿Se entiende? Ah, eso es en Moca. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. José, salúdame a los muchachos en la reina que están en sintonía, todas las reinas en sintonía en la mañana. Buenos días, José. Mira. José, José, el abusador abusó con todo lo del gobierno. ¡Qué abusador! Se burló después del abusador. Comentando 809, 241-6251. Buenos días, José. La policía no le conviene llegar a hacerse el abusador. Porque sabe que va a cantar como palito, va a cantar hasta los claros de luna. Ahí, ahí, ahí. Comentando 809, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¿A quién va a caer precios? Que no le conviene que ese hombre caga precios. ¿A quién? A muchos. ¿Por qué? Te voy a dar un cuento. Bueno. Buenos días, José. Desde Santiago, Zona Azul, La Ceidita. Le vamos a quitar los cantares al administrador. Porque me dicen, pero no me dice quién. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. Buenos días, Brenny. ¿Tú sabes que Samuel no tiene partido partido? Sí, tiene el PHD. Samuel no tiene partido, el humanita. Samuel lo que tiene como 10 o 15 gente en La Paloma. Tiene 10 o 15 gente. Sí, pero es una alianza que va con el PRM. ¿Y cuántas veces ha sido regidor? Ah, como tres veces ya. ¿Y eso por qué? Por cara bonita. Mira esta cheichita, Brenny. Buenos días, José. ¿Cómo tú estás? José, para decirte. Si cese el abusador y cae, cae más de medio gobierno del PLD. Nos relajen. Incluyendo el procurador y Danilo. Ey. Se están metidos hasta los pies. Ey, nos relajen. Tomen 809-241-6251. Nos relajen así. José, bueno, veía. Lo que está pasando en este país, José, nada más lo sabe Dios. Tú sabes que arregla esa vaina aquí. Un temblor de tierra que arregla el palacio. Pero ya tú sabes, con todito adentro, soy gato. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Una reseña de algo que me entritece mucho. Ajá. Y estoy viendo una campaña que están montando diferentes personas, entre ellas hasta dominicanos. ¿Pero con qué? Haciéndole bullying a la joven que ganó Miss Universo. ¿Pero por qué dominicana? Nací de Miami. Déjame decirte que exactamente. ¿Por qué no investiguen? Ella está con raza haitiana. No, no, ella no es haitiana. Es una joven dominicana. Que tumben eso. Una joven con una sonrisa brillante. Están utilizando una imagen de ella, donde ella sonríe. Le hicieron un son para que se vea fea. Y no utilizan las fotos reales de esa joven. Y de verdad que nosotros, los que manejamos las redes sociales, debemos de sentirnos orgullosos de que se rompa ese mito. Que se creen que mujer linda es aquella carita de cristal. Y no es así. Una mujer linda es aquella que tiene humildad. Que tiene respeto. Una mujer que tiene una sonrisa que la identifica como una verdadera dominicana. Desde aquí nosotros el llamado a los que manejamos redes sociales a defender y apoyar a esa joven que ya veo que Clarisa Molina sale en defensa de ella. Pero no, a defensa de ella también. Principalmente a los santiagueros, ya que su madre es oriunda de Santiago. Es que, sí, su papá también es dominicano. O sea, nació en Miami. Y el hecho de que haya... No, que es haitiana. Señor, investiguen primero y después hablan. José, buenos días. Lo que está pasando en este país, José, nomás lo sabe Dios. Tú sabes que arregla... Ah, es que está el hombre del temblor de tierra, tranquilo. Buenos días, José. Dale. Buenos días. Saludos para los dos. De parte de Miguelito y Juan. Oye, José, lo que pasa es con el asunto del norte. Ese, ese entry llega y se va. Ese va y ven. El contador se pone, se diloca y te sube más. ¿Cómo? La... El consumo. Ellos, ese dato, ellos no lo dan. No, porque a ellos les conviene. Pero ya uno, uno queda en la calle y más o menos entiende de esa área. Eh... ¿Sabe lo que hay? Consume más el contador cuando la luz llega y se va. Ah, pero entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hicieron en Santo Domingo. Un barrio de la capital que dijo, no, no van a entrar a esta zona. Y si entran, le quitamos las gomas a la guagua. No es agredir a los muchachos. Es quitarle la goma que vamos a esa guagua desde esto. Por eso es lo que tenemos que hacer entonces ya los dominicanos, porque estamos hartos con esta vaina. Apagones van y apagones vienen. Y el de norte no dice ni esta boca es mía en Santiago. Porque ya digan que ustedes tienen un problema, un déficit eléctrico y se acabó el problema. Comentando sin miedo. 809-241-6251. Con los apagones de anoche, yo estaba loco por llamarle. Usted muerto de la risa. Pero es para que usted me vaya a llamar a mí. Usted estaba diciendo aquí que Loro nomás se iba a ir. Usted quería que fuéramos a la bomba. Usted quería que salieramos a buscar goma y que más él era. Yo la quemaba anoche. Se fue el que estaba en línea. Que tenga miedo que no me llame. Comentando 809-241-6251. El pueblo sigue hablando, José. Se van tres y llegan cien. Así es que Tony está operando en Canca a la Reina. Comentando 809-241-6251. Adelante, buenos días. Buenos días, José. Tira. El corazón de San Vito. Truena. Dime. Me estoy llamando para decirle que ayer el Dely dijo que si yo sabía quién era el papá de la bicicleta. Ajá. La papá de la bicicleta de San Vito. Es el empresario Pedro José Fabiola. ¿Y qué pasa con eso? No, que estábamos preguntando. Que ese era el que tenía la valla gigante. Que se la retiraron en San Víctor de Amarante Varejo. El cojo nos reclamaba. Ajá. El cojo sabía quién era el cojo. Ah, gracias al cojo. Y preguntarle al cojo también si él salía. Es que tú tiraste esa pregunta con veneno. ¿Eh? Tú tiraste esa pregunta con veneno. Cojo. Comentando 809-241-6251. José, escuchen a Nuria Pierre este sábado. Ahí se va bien. En Macarae, el procurador. Braylee Martínez va a comprar palomita de maíz ese día. Y me voy a sentar allá. Te voy a decir una... No, no, ya va a decir lo que es. Te voy a decir algo. Nosotros tenemos algunas informaciones de que esa gente del abusador y el abusador están ligados de una u otra a funcionarios del gobierno. Ay, mi madre, pague su micrófono. A mí me dijeron en el día de ayer, y esto debe de aclararlo el Estado, está llamado a aclarar esta situación. De que hay una persona que vive en una torre donde vive funcionario político del PLD en la capital, que va a los lavaderos en ese vehículo y pueden haber 10 lavaderos, Braylee. 10 vehículos delante de él. Y a él hay que meterlo a dejar a lavarle. Y le lavan 5 lavadores. Y a los 5 lavadores a todo el mundo le da diadomita. Y está ligado al gobierno. Bueno, y dicen que ese tipo es parte de la gente de César el abusador. Comentando. Ese tú lo vas a oír fácilmente el sábado en el programa. Comentando. 8-0-9-2-4-1-62-51. Ese miedo. Los contadores se los vamos a tirar ahí de norte, en la ceibita de Pekín, allá mismo, en la Juan Pablo Duarte. Comentando. Sin miedo. Sin miedo. Buen día, José García, buen día. Oye, José García. Leónel, ladrón, Amarante, ladrón, Danilo, ladrón, Hipólito, ladrón, Jen Alay, ladrón, Valentín, ladrón, Abel. 3-0-8-0-9-2-4-1-62-51. Sin miedo. Buen día, José. Buen día, Brele. Buen día, Brele. Yo soy mucho contento que ya se ha ido. Sí, que no está bien contento. ¿Eh? Comentando. Dice que me escucha contento cuando yo di la noticia de que Fabio pasó a la parte de Junior. No es que contento, eso no es contentura, solamente estamos sirviéndole la información a nuestro distrito municipal. José, pero yo hay una foto de Santiago Matías Lofo que cuando viene a ver le dan para callar el caso del abusador. Comentando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. José, ¿cómo está? Oiga, yo vivo en el calientísimo de Tamboril. Eso que dijo el señor es mentira. La basura la recogen todos los lunes. Y si ha habido camiones dañados, pero la están recogiendo todos los lunes. Comentando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. César el abusador recibía apoyo incondicional del presidente Danilo Medina. ¿Qué es eso? Firma la nota. Carlos Rubio. Comentando sin miedo. Dos, cuatro, uno, sesenta y dos, cincuenta y uno. Breily quiere que llegue la hora de salida. Buenos días, José García y Breily Martínez. Lilo Jaque, felicítame. En la pareda vieja y Providence. Argenis Blanco, que está de fiesta de cumpleaños. Que lo cumpla, feliz, que deseamos a ti. Happy birthday, que lo cumpla por mí. Vamos a irnos a Ramf y Trujillo para que gobierne este país. Abusador. Coja todo el mundo preso. Abusador. Ya la publicidad de las radios la van a permitir. No, ya hay publicidad para todos los políticos. Señores, nos vamos en la mañana. A nombre de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Monca Licea. A Pepro, a Moli. A Miori Cabrera, a la cabeza, dando seguimiento. Asesoría a todos los productores avícolas de la región. Don Pollo. El mejor pollo para colocar en tu mesa. Producto del Grupo Superalba. Centro Hierro, Stavera. A nombre de Ferrecentro Licea. Ferrecentro Licea. En la carretera Santiago Licea. Quisimi Constructora. La mejor constructora de la República Dominicana. Quisimi Constructora. El Líder Sport. La ropa casual y de vestir. De toda marca la consigues en el Líder Sport. A nombre de Crunchy Pizza. Mejores masas, mejores pizzas. Navarrete preparado. Preparado también Colinas Mool. Ya estamos listos. Estamos también en un stand en Santo Domingo. Crunchy Pizza. Abriendo en toda la República Dominicana. A nombre también nos vamos en la mañana de hoy. De Alexander Trajes. El traje que necesita para vestir elegantemente en la República Dominicana. Ampas Lavandería. El mejor lugar para lavar y planchar del país. Autorepuesto ciclón. El verdadero ciclón de los precios en la República Dominicana. Los jueves, los jueves, hoy son jueves venezolanos. En el Patrón Carhuacepor. Jueves venezolano. Sí, comida venezolana, ambiente venezolano. Todo en el Patrón Carhuacepor. En el mismo cruce de John Brelli. Hasta mañana, si Dios los permite. Gracias por la sintonía. Buen día. Carlito Brelli está loco por salir corriendo. Señores, nos vemos a la una de la tarde. Luna TV, Canal 53. Llévatelo. Este hombre candela. Bominando los aires. Desde Santiago, República Dominicana. Y hasta donde llega nuestra señal. Esta es la nueva. La nueva fiesta.